¿Sabías que nos encontramos en la era poscomunicativa y posmétodo de la enseñanza de lenguas? A lo largo de la historia de la metodología de enseñanza de lenguas el concepto de método fue cayendo en declive en los años 70 y 80 y sobre todo a partir del cambio de perspectiva en el foco del aprendizaje que pasó del docente a los aprendientes como reales protagonistas de dicho proceso. Se realizó así un cambio en el paradigma convirtiéndose los aprendientes en responsables de su propio proceso y los docentes en guías y facilitadores de dicho aprendizaje. Surgió así el enfoque comunicativo como un hito en los modelos de enseñanza de lenguas extranjeras a partir del cual surgieron nuevos modelos que evolucionaron para adaptarse a las nuevas necesidades del siglo XXI, los cuales se enmarcan dentro del paradigma poscomunicativo. El concepto de posmétodo fue acuñado por un autor cuyo apellido es un poco difícil de pronunciar, Kumara Vadibelu, a mediados de los 90 más o menos, para referirse a una pedagogía en la que cada docente desarrolla una metodología propia para adaptarla al contexto del aula. Las características de la pedagogía posmétodo son las siguientes. Por un lado, es una pedagogía generada por los propios docentes a partir de las experiencias surgidas en el aula. Por otro lado, está relacionada directamente con las necesidades, intereses y situaciones concretas surgidas en el aula. Por todo ello, es importante conocer los factores que influyen en cada contexto específico de enseñanza-aprendizaje, realizar una reflexión tras la práctica docente y tener en cuenta la posibilidad de que el aula puede ser un espacio de transformación personal y social.